La rosa, como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante Elisabeth y Lapa Guerrero, el fantástico de la copia. Si señor, mi compadre Flaco, David Vidal, Lapa Guerrero, escúchalo. La rosa, como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante Elisabeth y Lapa Guerrero, escúchalo. La rosa, como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante Elisabeth y Lapa Guerrero, escúchalo. La rosa, como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante Elisabeth y Lapa Guerrero, escúchalo. Para mis amigados, para Blas, Lorena y sus dos amores, mil felicidades y enhorabuena. La rosa, como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante Elisabeth y Lapa Guerrero. Sonido terremoto, otra cosa. Sonido aries, sonido italiano. Sonido aries, sonido italiano. Sonido aries, sonido, una novela que nos pone a poder. Como tiene que ser el sábado de la estrella, es el estudiante León increase, sonido. Esta noche Una felicitación especial Para mi compadre de sonido Aries Muchas gracias Y por el equipo de Aragüena Chuyo conmigo Que no se apagas Pa' convener Que no me queda Tanto que perder Que me olvidé Dejen que me sigas en paz Pero vuelvo a perder Que esto no se acaba Dejen que te intento besar Y me vuelvo a perder Que esto no se acaba Buenas noches Para mi compadre Luz Ángel Para Raymundo León Esa noche es de parte de toda la familia León Por el parte de Blas y Lorena Esa noche Escucha la guitarrita Hasta el gabacho dice Se llama No te quiero olvidar Esa noche es de parte de la familia Luna Que nos acompañe Bienvenidos Esa noche Que bonita pizza Esa noche Esta noche será el saludo Para Leticia Mendoza De parte de su hermano Blas Esa noche es de parte de la familia Luna Y la Suena Te intento besar A saludos A la partnerships Americanas dice O la Esta noche Que bonita luces Y cutín Prodicción es de la Todos Mijos Mi compadre Oscar ya se lo llevaron acá mismo agoniza esta es una historia de amor de aquel enamorado que soñaba con una princesa de aquel enamorado que te grita te amo esa noche agoniza para Chetos Boys que soñaba con una princesa